En Hoy electrocutan a protagonista de En tierras salvajes, quedó inconsciente y con quemaduras de segundo grado, vivió una pesadilla, el pasado viernes, 21 de julio, el actor Emmanuel Palomares, de 27 años, estuvo como invitado en Hoy para promocionar el arranque de la novela En tierras salvajes, sin embargo, toda la producción se asustó cuando en el juego de la silla eléctrica, el venezolano se desmayó cuando le dieron toques el productor Reinaldo López pidió a la empresa que ningún programa mencionara lo sucedido. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.